Vaya pasada este restaurante en Lyon, con la cocina ahí, mira para ahí, con una máquina de Super Mario, un coche, hostia, la furgoneta del equipo A, tío, el coche de los cazapantasmas, mira lo guapo tío, todo de cintas, hostia, los vigilantes de la playa, es que esto es total, Beverly Hills, lo de las brujas, Harry Potter, madre mía, súper mítico tío, es de nuestra generación, la carta mola mucho, son diferentes, Les Fils de mamá, los hijos de mamá, se llama el restaurante, ahí está David jugando, mola, y esto es como un mueble antiguo, bueno, lo delante hicimos unas fotos en los baños,